Algunas petroleras ya aplicaron el aumento de que ronda entre el 24 y el 27%, no tenemos exactamente cuánto, y otras todavía no lo aplicaron, pero en el transcurso del día seguro que se aplica. Y en la nafta super tenemos que pensar que se va alrededor de los 800 pesos, va a variar de acuerdo a las petroleras, bueno, las subas son importantes. Bueno, teniendo en cuenta esto de los primeros días del año, la primera suba, pero también se viene arrastrando justamente del año anterior, más precisamente del mes de diciembre, hablamos de la cuarta suba en lo que sería en este último periodo. Sí, hemos tenido fuertes subas en este periodo, subas importantes del precio del combustible, lo cual ha hecho que se duplique el precio del combustible. Se aplicaron todos los retrasos que tenía por inflación primero, y después se aplicaron los retrasos por el cambio del precio del dólar. Creo que ahora ya estamos al precio tope, al precio internacional del combustible. O sea que esto indicaría que no habría una suba próxima. No, pero sabemos que también se liberaron los precios del combustible, y si Argentina sigue teniendo inflación, el combustible también va a seguir el ritmo de la inflación. Esperemos que esta inflación pare y que no sea así. Ante esta situación la gente llena el tanque, utiliza tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Sí, el uso de las billeteras virtuales es muy común, se usa muchísimo, usa más eso que el efectivo, y la gente siempre tiene una conducta. Creo que sigue cargando una cierta cantidad de pesos, aunque esa cantidad de pesos cada vez alcanza para menos producto. Hablando del combustible también del GNC, ¿habrá una suba? Sí, sí, va a estar ligada, el precio del GNC está ligado directamente al precio de la nafta super. O sea que cuando YPF suba la nafta super, seguro también sube el GNC. ¿Ya sabe el porcentaje también? Y estamos hablando de un 24, un 25%, que creo que va a ser la cantidad que va a terminar subiendo el GNC también.